Hola, soy Leticia Sabater y quiero que conozcas lo último de Warner Home Video, una serie de estupendas películas para tener en casa, para siempre, y por solo 2.995 pesetas. Empezamos con una película que estoy segura que te va a sonar muy bien, Amadeus, nada menos que 8 Oscars. Y la aventura continúa, vuelve Superman y vuelve. Vuelve volando, claro, pero ahora Superman 2, todo un éxito de altos vuelos. Venías a este piso, ¿no? Gracias a Dios. Y una escalofriante historia de guerra basada en un hecho real, los gritos del silencio, una historia de amistad, esperanza y sufrimiento, con unas imágenes inolvidables y la estupenda música de Michael. Sidney, lo siento, Bran, eso no me basta. Un no no me basta, esto es importante, más que importante, ¿entiendes? Tenemos que ir allí como sea. Han traído a todo el cuerpo de prensa. Quieren quitarle hierro al asunto. Nos irá, nos irá, nos irá, nos irá, nos irá. Y ahora, un mito del cine, un rebelde que ha hecho historia, James Dean. Warner Home Video pone su trilogía a la venta para que te lleves un gigante a casa. No, 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 no. Y no podía faltar Bond, James Bond, con su última película en vídeo, 007 Alta Tensión, para que completes esta fantástica serie. Esto está tan aburrido, Margot. Solo hay tenistas y ligones profesionales. Ojalá encontrar a un hombre de verdad. Necesito su teléfono. Ella volverá a llamar. ¿Quién es usted? Bond, James Bond. ¿Ya has visto? Una magnífica colección de películas para que vayas haciendo tu propia videoteca. Y por solo 2.995 pesetas. Cómpralas para que el cine de siempre sea tuyo para siempre.